¡Ahí aguanto! ¡Ya! ¡Ya, sirve! ¡Untima! ¡Dale! ¡Víjima! ¡Dale! ¡Ahí aguanto! ¡Dale! ¡Así va! ¡Listo! ¡Ahí aguanta! ¡Ya! ¡Ahí aguanta! ¡Mire! ¡Buena! ¡Arriba! 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 ¡Ya! ¡Ahí aguanto! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Va! ¡Uno, dentro! ¡Arriba! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y que se hagan conocer. Porque si ustedes no se hacen conocer, nadie los va a conocer. Esa es una pena, pero en el fútbol, si uno no se promociona a sí mismo, nadie los conoce. Ahora va a estar más pendiente de nosotros. Entonces, yo los invito a que podamos tener la aplicación. Vamos a empezar a hacer fotos, a empezar a hacer videos para que ustedes empiecen a mostrarse. Porque al final y al cabo, lo que yo no necesito es tenerlos aquí. Yo necesito que ustedes salgan a jugar. ¿Para qué? Para que ustedes crezcan en el fútbolístico. No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o App Store, y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí, en Fútbol Connect. Música Música